Nos amplía a Gilberto Estrada, director de Cedulación. Bienvenido a Nex Noticias. Sí, muy buenas tardes. En efecto, como dices, en los próximos 60 días esperamos tener ya una aplicación en línea para que los ciudadanos puedan hacer la renovación de su documento de identidad personal sin necesidad de acercarse a las oficinas. Para ello, en este momento se está desarrollando esta aplicación por nuestra dirección de tecnología y tenemos que ponerlas en prueba primero y adicional a eso, la página de inicio para ello debe llevar todas las funciones que tiene que cumplir el ciudadano para poder optar por esta vía. Esto es precisamente para evitar que las personas se acerquen a la institución y por supuesto evitar aglomeraciones y que cada quien salga dentro de su horario establecido, por lo menos en la provincia de Panamá, donde todavía tenemos la salida por número de cédula. Sí, correcto. Tomando en consideración las restricciones que existen para la provincia de Panamá y Panamá oeste, el Tribunal Electoral ha diseñado que en su programa o en su aplicativo de citas que se están adjudicando a los ciudadanos que vienen a sacar cédula por primera vez y los que van a renovar cédula, se les toma en consideración y se hacen esos filtros por género y precisamente por día que corresponde a la persona y por el último dígito de su cédula. En este caso, en el otro caso, la de la renovación es una aplicación totalmente diferente porque tienes una cédula, esta se ha vencido y lo que hace es llenar tus datos, validarte por medio de la foto que el instructivo le va a indicar cómo tiene que tomarse la foto. De no cumplir con los requisitos que aparecen en la página o van a aparecer en la página y que el mismo motor biométrico no la valide, tendrá la persona aquí a acudir a las oficinas para hacer el trámite. Esto solo aplica para renovación. ¿Cómo quedan aquellas personas que hacen su trámite por primera vez o incluso las cédulas juveniles? Correcto, en el trámite de primera vez sí se hace necesaria la presencia en nuestras oficinas porque hay que captar la data biométrica de esa persona y eso no lo podemos hacer todavía por dispositivo tecnológico en línea. ¿Cómo avanza el tema también de las citas o la entrega de cédulas? Cantidad de personas que incluso todavía tienen cédulas extraviadas. Este procedimiento, ¿cómo avanza? Bueno, las cédulas extraviadas, como hace un momento dijiste, eso lo hacen en línea, que es el duplicado de cédulas. Cédulas extraviadas es el duplicado de cédulas. Renovación es para cuando se le haya vencido la cédula, que es lo que prontamente o esperamos entre 60 días ya tenerla lista y en línea para colaborar con todos nuestros usuarios. Y como dijiste hace un momento, evitar aglomeraciones, que lo hemos hecho ahora con el programa de citas. Y también aprovecho la oportunidad para avisar que vamos a estar extendiendo ese programa de citas a prácticamente 10 regionales. Entre ellas todas las de Panamá, Panamá Oeste, Arraiján, Panamá Norte, Panamá Este, El Dorado y las provincias de Chiriquí, Veraguas y Colón. Esta cantidad de cédulas de renovación, ¿qué cantidad se ha realizado durante estos meses de pandemia? ¿Qué cantidad de citas también se han sacado? Bueno, la cantidad de citas está por el orden de, en este momento, como unas 5.000. Ya vamos por el mes de octubre en citas. Y esto, esta acumulación de citas se ha dado porque todo el mundo, a pesar que tiene una oficina regional cerca de ellos o una oficina del tribunal cerca de ellos, han comenzado a hacer citas en la sede. Lo que estamos viendo es, ahora que abramos todo el compás para que las otras oficinas regionales puedan agendar citas en línea e incluir las personas que están cerca de esas oficinas, tratar de adjudicarles sus citas en ese lugar, de manera tal que no tengan que venir a Estancón. Director, ¿algo más que quiera agregarle a la audiencia para que estén anuentes de este trámite y de esta innovación que está realizando la institución en medio de esta pandemia? Sí, correcto. Que definitivamente el Tribunal Electoral se ha abocado a ir tecnificando, ir poniendo en línea muchos de sus servicios y esperamos en los próximos meses y el próximo año, inclusive, lograr tener hasta una cédula digital. Agradecemos a Gilberto Estrada, director de Sedulación del Tribunal Electoral, hablando acerca de este trámite digital para evitar que las personas lleguen hasta la institución en medio de esta pandemia y puedan realizar el trámite más fácil, más ágil y seguro.